¿Qué beneficia la Guelaguetza a los pueblos y a las comunidades indígenas? Esto es lo que nos pregunta una persona. Y hay otra más que nos pide, por favor, informarles si es que se va realmente a celebrar esta festividad allá en el Auditorio de la Guelaguetza, en el Cerro del Fortín. Bueno, pues lo que ha dicho el gobernador del estado es de que sí se va a realizar este evento, pero la amenaza por parte de los maestros es de que van a boicotearla. Y una de sus expresiones precisamente tendientes a no permitir fue lo que ayer pasó en la Plaza de la Danza, que como ya se lo adelantaba, quemaron parte del templete, quemaron una gran lona espectacular y agredieron a uno y a otros compañeros de medios de comunicación que estaban dándole cobertura a esta actividad. Esther Merino, nos comentabas, los comerciantes del Centro Histórico están prácticamente ya trabajando con números rojos, acabándose lo poco que les queda en su inventario, sobreviviendo, tratando de sobrevivir a esta desastrosa situación económica y social que tenemos. Esther Merino, cuánto tiempo, es la pregunta que le hago a todos los comerciantes y empresarios que vienen, cuánto tiempo más van a poder soportar esta situación. ¿La realización de esta que la getza realmente va a contribuir en la recuperación económica que ustedes tanto y tanto están demandando? Bueno, el gobierno da números alegres. Hoy escuchamos a la Secretaría de Turismo diciendo que de 7 mil habitaciones, 3 mil están ocupadas. Desconozco porque platicaba yo con algunos hoteleros. Ellos dicen otras cosas. Y ellos manifiestan otras cosas. Probablemente, probablemente sean los números de escritorio. Y digo, la imagen que el gobierno quiere dar y pareciera que más que dar seguridad y garantizarnos el libre tránsito a los oaxaqueños, es llevar a cabo la guelaguetza. Creo que, yo insisto, es nuestra máxima fiesta, creo que es la fiesta más grande de todos los oaxaqueños y efectivamente, por el gran turismo que hay, no solo nacional sino internacional, es una derrama considerable para los oaxaqueños. Pero hoy, la guelaguetza, no hay boletos vendidos. La Secretaría de Turismo dice que sí están el 80%, me parece, de los boletos vendidos. Pero, ¿no todos viajan por avión? No, la mayor parte de los que vienen a Oaxaca es por carretera. La mayor parte de los oaxaqueños, de la gente que viene a Oaxaca o del turismo, es nacional y viene por carretera. Y justamente ahorita hay un presidente de una asociación que va transitando rumbo a Puebla y está cerrado Nochistlán, está cerrado día y noche. Entonces, hace una semana nosotros fuimos a México, hicimos de México casi 13 horas a Oaxaca. No pudimos pasar por Nochistlán porque también estaba cerrado. El chofer se metió por una vereda. Cuando despertamos los que veníamos, cuatro o cinco personas veníamos, vimos que veníamos en una vereda desconocida, de terracería muy pequeña, gravísimo, porque venimos arriesgando nuestras vidas. Yo no me imagino que un turista y que venga a Oaxaca quiera venir en esas condiciones o se arriesgue a venir a Oaxaca porque es verdad, el problema sí está en el Zócalo, pero el problema es que no hay esos turistas que dicen, no hay esa ocupación que se comenta y por el contrario, creo que hace unos días también el gobernador daba un dato del 85% de las habitaciones estaban ocupadas. Yo creo que se equivocaron, yo creo que el 85% es el que canceló, no es el que estaba ocupado. Y digo porque en la asociación hay personas que tienen hoteles y no tienen una sola habitación ocupada. Y hay que verlo nada más, Esther Merino, en esta época de alta presencia de turistas, toda esta calle de 20 de noviembre se llena de autobuses cuando hay condiciones para la presencia de turistas nacionales y extranjeros. Hoy esta calle luce totalmente tranquila, sin la presencia de todas estas unidades, no solamente 20 de noviembre, sino algunas otras calles que convergen hacia ella. ¿No hay autobuses, Esther? No, pues digo, no hay, yo no sé la derrama económica que pretende el gobierno o los datos que tienen para esta época, porque creo que esta es una de las épocas, económicamente hablando, para todo el sector, para todo, llámese hoteles, restaurantes, porque es una cascada esto del sector empresarial o el comercio en los mercados. Y es casi, casi, yo me atrevo a decir como el mes de diciembre. Claro. Pero hoy no lo vemos en nuestros bolsillos. La economía mundial y nacional con el dólar a casi 20 pesos, hoy nuestra economía de los oaxaqueños está destruida, es raquítica. A eso han contribuido los gobiernos y, por supuesto, la corrupción. Entonces, no hay empleos formales, por el contrario, no hay crecimiento de empresas formales, por el contrario, tenemos un comercio informal del 80%, que eso debilita la economía porque no hay ingresos a las arcas del gobierno y eso se refleje en desarrollo humano, como es en los hospitales, escuelas, carreteras. Mira, permíteme hacer una pausa. Quiero mostrarte un video de lo que pasó ayer en la Plaza de la Danza. Esto fue captado por otro de los compañeros que también daba cobertura al evento. Es la agresión que sufrió el reportero del periódico Noticias, Mario Jiménez Leiva. Vamos a verlo y regresando tenemos precisamente un enlace con este comunicador. Bueno, esto es lo que pasó ayer en la Plaza de la Danza. En la línea telefónica tenemos al periodista Mario Jiménez Leiva. Él es periodista del diario Noticias. Me da mucho gusto saludarte este día, Mario Jiménez Leiva. Gracias, Antonio. Pues hoy, gracias por tomarme la llamada. Mira, pues, solo para expresar mi queja de lo sucedido el día de ayer. Claro que sí, Mario. Te quiero comentar que, bueno, al término de la marcha, algunos maestros causaron algunos destrozos en la Plaza de la Danza. Y, bueno, esto fue captado por varios medios de comunicación, entre ellos mi persona a través de la Cámara de Noticias. Y, bueno, pues, nos empiezan a agredir. Hay una persona que me quiere quitar la cámara. Ahora, soy pateado y golpeado. Pero hay otra persona de una camisa roja que ahora sé que es Jesús, alias Chucho, que es profesor, o que no debería llamarle así, del sector de Putla, que es el que me agrede con una varilla y me golpea en la cabeza. De no haberme sesgado o movido, pues, no, te estaría yo contando en este momento el golpe que me propinó. Bueno, por suerte, algunos maestros que estaban ahí, que lo vieron, lo tomaron, lo abrazaron y lo llevaron a otro lugar. Te quiero comentar que esos mismos maestros que son trabajadores de la sección 22, fueron los que me ayudaron para que no me agredieran, siguieran a agredir, así como algunos compañeros de los medios de comunicación, que inclusive algunos dieron fe y dieron testimonio con las grabaciones y las fotos que hoy están circulando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Mario, antes que nada, solidarizarme contigo, por supuesto, condenar este tipo de agresiones que se están volviendo frecuentes en la cobertura que tienen reporteros, sobre todo camarógrafos, que siguen de cerca todo este tipo de movimientos. ¿Es necesario que la sección 22 corrija muchas cosas que seguramente está haciendo mal y que no solamente están ofendiendo a la ciudadanía, Mario, sino que también están provocando situaciones de violencia como la que acabamos de ver hace algunos instantes y que te tocó ayer, por cierto, vivir allá en la Plaza de la Danza? Mira, yo creo que es lo correcto. No soy el único que han agredido, soy el último que han agredido. Hoy creo que como por el número 15 o 20, a mí me agredieron ya físicamente a otros compañeros y compañeras, las han insultado verbalmente, les han borrado sus tarjetas, les han quitado sus celulares, les han estrellado sus cámaras, principalmente a un compañero de la Ciudad de México de un medio nacional, pero les molesta que cobramos los eventos cuando hacen actos vandálicos, pero sí nos llaman para las conferencias de prensa, sí nos llaman para que cobramos las marchas. Yo lo que no entiendo es como alguien que te educa, alguien que te transmite sus conocimientos para que seas un buen ciudadano, te golpee. Eso es lo que yo no comprendo. ¿Cuál es la agresión que nosotros les hacemos? ¿Por qué te responden de esa manera? Yo quiero comentar que tengo grandes amigos en esa organización sindical, te quiero comentar que no todos son malos maestros, hay unos excelentes maestros con premios hasta internacionales, pero hay quienes le apuestan a la violencia. Ayer casi cuando me agredían me decían, y di lo que quieras, este es el principio del boicot de la guerriguerza. Es algo que nosotros hacemos nuestro trabajo nada más. Qué barbaridad, Mario. Una vez identificado este hombre, Jesús, alias El Chucho, maestro del sector Putla de Guerrero, ¿habrá denuncia penal de tu parte, Mario? Fíjate que ya ayer mismo la fiscalía presenté la denuncia penal, la presenté de inmediato en la tarde, me certificaron las lesiones, y esperamos a ver qué proceden. El fiscal dio instrucciones ahí de que se atendiera luego el caso, por ser un delito de lesiones que por suerte no pasó a mayores, pero también hay una mesa de atención especial en la PGR que, bueno, solo investiga cuando te relacionan con delincuencia, y no te investigan cuando es un tipo de asunto político, ¿no? O sea, pretenden más relacionarse con algo malo que con todo, con la política, con un funcionario. Porque quiero decirte que un maestro es un funcionario público. Claro, lo que comentaba un señor. Un trabajador que recibe un sueldo del gobierno. Por lo tanto, es un funcionario público que debe de ser funcionado de acuerdo a la ley. Por supuesto que sí, Mario Jiménez de Leyva. Conocemos tu profesionalismo, tu entrega como trabajador de los medios de comunicación, y nos solidarizamos contigo. Condenamos, por supuesto, enérgicamente, esta agresión que sufriste, y esperamos que las autoridades hagan su trabajo, eviten que se estén repitiendo este tipo de acontecimientos. Seguimos muy pendientes de lo que acontezca en torno a estos hechos. Mario Jiménez de Leyva, fotoperiodista del periódico Noticias, muchísimas gracias por aceptar este enlace telefónico. Nosotros, auditorio, hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato con Ester Merino Badiola, integrante de la Alianza Empresarial y Comercial del Centro Histórico de Oaxaca. Vamos y regresamos.